La grandeza, al contrario, es que han resguardado saberes, idioma, cosmovisión, y la tienen resguardada en su comunidad, afortunadamente. El problema sería que nosotros no aprendamos de esa grandeza y nos perdamos la gran oportunidad que nos brindaría el tomar lecciones de dignidad de ellos. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy es jueves 11 de agosto de 2022 y estamos en la emisión número 88 de nuestro programa Diálogos y Debates que es un espacio creado para dialogar sobre temas de actualidad regional, nacional e internacional que merecen ser puestos en tensión. Hoy dedicamos nuestro programa al general Emiliano Zapata, libertador del sur. En la sección Memoria Histórica de Nuestra América recordaremos junto con Marco el 9 de agosto que es Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En la segunda sección pasamos revista a las noticias que trascienden la coyuntura y en la sección de Diálogos y Debates dialogaremos en torno a la minería irregular en México. En nuestra sección Que Ver, Qué Escuchar, Qué Leer, A Dónde Ir, Esvesda, nos va a hacer una invitación a leer Fouché de Stefan Zweig y cerraremos nuestro programa con la sección de Dialogando con el Arte, la Cultura y la Ciencia entrevistando a Iriana de la Vega que nos hablará sobre el contexto de los pueblos indígenas en México y concretamente en Sina Cantepec. Quédense con nosotros en los próximos 50 minutos y sin más, les invito a recordar junto con Marco el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Gracias Víctor, buenas noches a todas y todos quienes ven y nos escuchan. Efectivamente, el día de antier se da por hecho y se celebra o entretenida el Día Mundial de los Pueblos Indígenas. Pero necesitamos nosotros saber cómo es esta situación, cuántos pueblos indígenas y cómo está la composición a nivel planetario. Por ejemplo, en el mundo hay 476 millones de habitantes que forman los pueblos indígenas distribuidos en 90 países quienes hablan un poco más de 5 mil de, perdón, quienes están distribuidos en 5 mil pueblos indígenas y hablan, vea usted más de 4 mil lenguas diferentes. Es decir, todos ellos componen un 6% de la población mundial. Este porcentaje esta cantidad de pueblos indígenas están concentrados en un 70% prácticamente que nacen. Tienen características muy interesantes los pueblos indígenas. Ellos se identifican entre sí tienen vínculos históricos muy importantes tienen fuertes lazos con el territorio y los recursos naturales tienen un sistema social político propios que son la mayoría de ellos ancestrales tienen sus lenguas y sus culturas y son marginados y discriminados por el Estado burgués. Ellos son los mejores guardianes de la naturaleza. Los derechos de los pueblos indígenas están concebidos en una carta de la Organización de las Naciones Unidas desde desde el año 2007 bueno pero esto es en términos globales a nivel planetario. En México tenemos 68 pueblos indígenas con 364 dialectos diferentes la mayoría de ellos se concentran en la isla de la perdón en la península de Yucatán pero ahora viéndolo en términos concretos durante estos 500 años que hemos pasado a los pueblos originarios se les ha impuesto un sistema de colonialismo y han sufrido etnocidio lingüicidio culturicidio explotación opresión despojo de sus tierras su territorio su agua y sus bienes comunes han sufrido racismo y la discriminación padecen todos estos tiempos por supuesto como producto de este capitalismo salvaje a lo largo de estos de estos más de 500 años han padecido pues despojo y robo de su patrimonio cultural como decía y han sido hasta la fecha objeto de estudio de antropólogos sociólogos historiadores entre otros científicos sociales ya que no no los consideran como sujetos sociales e históricos y sus culturas han reducido a simples culturas luego a veces exóticas o folclóricas de exhibición o bien a simples piezas de museo en sólo 100 años del inicio de la conquista española en nuestro país la población nativa de aquel entonces se redujo aproximadamente en un 90% esto es murieron aproximadamente 56 millones de personas fue hasta el año de 1994 cuando el levantamiento del zapatismo en México la asamblea general de las naciones unidas aprobó la resolución en la cual se decidió dedicar el 9 de agosto como día internacional de los pueblos indígenas del mundo propósito del día es analizar y reflexionar acerca de las acciones que han dado los estados nacionales y las problemáticas planteadas por los pueblos indígenas en nuestro país son problemáticas que se viene arrastrando desde la conquista pasando por la colonia más adelante la independencia la reforma la dictadura del porfirio Díaz la revolución mexicana la paz de los separos y los sepulcros del régimen priista el régimen neoliberal su política de imposición en los proyectos de muerte con su cauda de despojo de territorios o agua destrucción de sus bosques y bienes comunes en una en su correlato de devastación ambiental en 2015 en una encuesta que hizo el INEGI casi 25.7 millones se identificaron como indígenas después de esta encuesta el caso de las mujeres indígenas es una situación dramática pues padecen y cargan en sus espaldas una triple discriminación por ser mujeres ser indígenas y además pobres las mujeres indígenas juegan un papel central como guardianas y transmisoras de la lengua y la cultura de sus pobres visto todo esto anterior podemos afirmar que este nuevo 9 de agosto pasado pues no hay nada que festejar y mucho menos que celebrar pero si mucho por seguir luchando y resistiendo en aras de un país con justicia social económica y cultural en el cual realmente se respete el derecho a la diferencia social y cultural y el color de piel no sea obstáculo alguno para seguir alimentando la enorme desigualdad y la segregación social y sobre todo ir alimentando la discriminación gracias Víctor esta es nuestra memoria histórica y bueno pues ya hasta aquí llega por este momento gracias gracias a ti Marco la verdad es que nos has dado un buen repaso con esta memoria histórica y una búsqueda de justicia para los pueblos que finalmente es una de las finalidades de recordar este día y bueno en nuestra siguiente sección damos revista a las noticias que trascienden la coyuntura en esta ocasión le pediré a la compañera Cori Esquinca que nos presente su noticia ¿qué nos dices hoy Cori? Hola buenas noches a todos gracias Vic este yo busqué mucho la verdad es que sí pasó mucho esta semana entre las noticias está se abrió una feria para muy bonita se las recomiendo para festejar a los pueblos indígenas en el Zócalo hay lectura en Mije en Otomí en Mazado esa es una noticia chiquita pero les quiero platicar que el lunes el presidente Andrés Manuel recibió al director general Werner Baumann de Bayer y Monsanto Bayer era una empresa de farmacéuticos y Monsanto una empresa como todos sabemos de agroquímicos y se acaban de unir haciendo una de las empresas más grandes y más poderosas del mundo Bayer pagó por Monsanto seis mil millones de dólares para hacer precisamente un laboratorio de semillas tenemos una lucha nosotros los ambientalistas en contra de Bayer y de Monsanto desde hace muchísimos años a Bayer por el DDT yo no sé si se acuerdan que era la sustancia con la que se combatía la malaria ya ahora se demostró pues que es un agente cancerígeno persistente etcétera pues esta reunión con Andrés Manuel él fue a decir que tiene interés Bayer Monsanto de invertir en México nosotros la verdad nunca criticamos al presidente pero en esta ocasión yo creo que se está equivocando los mexicanos no queríamos a Bayer ni a Monsanto en México es ha sido una lucha inclusive de la presidencia porque se dictó un un acuerdo y primero y después se modificó la ley para prohibir el glisofato y los transgénicos cuando llegó Andrés Manuel fue una un gane para nosotros muy grande porque teníamos 20 años hablando de arroz amarillo etcétera todavía está interpuesto un amparo en contra del gobierno de México por prohibir la entrada de transgénicos y prohibir la entrada de glisofato yo creo que Bayer no debe de llegar a México por ninguna manera hace poco pagó 11 mil millones de dólares a las víctimas del rando que también es glisofato para que no crezca la maleza este asunto yo digo que ya no debería de ser objeto de noticia porque en el 2015 la OMS declaró el glisofato como un agente cancerígeno probablemente cancerígeno y es lo que hacen porque es probable pues porque es muy difícil decir que una sola sustancia te produce cáncer pero si estás expuesto a ella por muchos años pues es obvio que es esa sustancia entonces hablando de lo que produce Bayer Monsanto produce semilla transgénica de maíz de soya de algodón de trigo y de caña de azúcar les pido a las mujeres de la audiencia que no consuman absolutamente nada que contenga soya porque la soya natural es un elemento que modifica el sistema hormonal pero aunado al hecho de que es transgénico produce cáncer el cáncer de mama en México es altísimo es uno de los más altos del mundo y es desde que se introdujo la soya en aceite en México la soya el 98% de la soya del mundo es cancerígena entonces dejemos de consumir cosas que nos hacen daño y sinceramente digamos no necesitamos a Bayer no necesitamos a Monsanto aquí los campesinos mexicanos podemos con permacultura llegar a la soberanía alimentaria es cuanto muchas gracias un gran reto mantener a estas transnacionales con las manos fuera del campo porque precisamente la búsqueda de la soberanía alimentaria es uno de los retos que ha decidido tomar la 4T y bueno es complicado tratar de entender cuesta entender cómo es que Bayer Monsanto puede llegar a tener un lugar en el campo mexicano pero bueno hay muchas cosas criticables en todos lados yo hoy les quiero hablar sobre una opinión que da Noam Chomsky sobre la influencia que tiene China en la actualidad en los asuntos internacionales y de cómo esta influencia que tiene China en esos asuntos internacionales se está convirtiendo en una forma de definir o en uno de los aspectos que define la política exterior de Estados Unidos lo cual aparentemente puede resultar obvio pero que no es un asunto menor porque no define una coyuntura de semanas meses vaya ni siquiera de años sino de décadas e incluso el siglo 21 completo porque nos estamos enfrentando estamos siendo testigos de un hecho histórico de gran importancia como es el cambio de hegemonía o sea el cambio de aquella nación o conjunto de naciones que llevan la matuta en lo que denominan el concierto de las naciones es decir aquel país o aquellas naciones que tienen una mayor capacidad de decisión sobre los asuntos de todo el mundo entonces en este momento estas guerras emergentes o amenazas de confrontación entre China Rusia y Estados Unidos son signos de que hay una pugna por el poder a nivel mundial y que sin duda estamos apenas viendo la punta del iceberg y que lamentablemente con el paso del tiempo lo más probable es que este tipo de enfrentamientos y contradicciones a nivel mundial se vayan acrecentando uno de los problemas más grandes a los cuales nos enfrentamos en la actualidad es que el nivel de deterioro ambiental y el nivel de avance científico y técnico en términos del uso de armamento pues nos pone en un grave peligro además de las guerras comerciales y lo que puede acarrear para la naturaleza y la humanidad el hecho de que los países luchen por ganarse el mercado mundial y producir y producir y producir saquear tanto como les sea posible invadir nuevos territorios generar economías en clave para poder obtener materias primas someter a otros países de manera aparentemente no violenta a través de bloqueos comerciales o a través de tratados comerciales que obliguen a los países a producir para el crecimiento de las grandes potencias sin duda son los factores que están determinando el rumbo de la economía mundial y de la política y la geopolítica a nivel global y eso es un tema que en las opiniones que ha vertido esta semana sobre todo en torno a la visita de Joe Biden a los países árabes bueno pues con eso nos quedamos es para una reflexión que va a dar material para los periodistas para los académicos y para las personas para la sociedad en general por lo menos durante lo que resta de este siglo y bueno pues ahora le quiero dar la palabra a la compañera Esbesta que nos va a comentar su noticia bueno Víctor muchas gracias pues es una noticia que realmente es chusca y ahorita está empezando a resonar o por lo menos los que la empiezan a ver van a comentarla porque resulta que Javier Lozano que siempre es impresentable que uno de los pueblanos más detestados no solo de aquí sino de todo el país pues está destapando para 2024 no tendría relevancia si no fuera porque estuvo extraordinariamente sincero se puso a decir que quiere regresar el esplendor del morenovallismo con Javier con López Dóriga perdón estuvo en entrevista para Teleformula y hablando de el fallecido Rafael Moreno Valle y la grandeza de Marta Erika de Tony Galli que él quiere regresarla y básicamente dijo que con cualquier partido lo cual está interesante bueno no no lo dijo exactamente así pero dijo buscar algo que parece un mensaje más bien como para Eduardo Rivera así como de si quieres un integrar un pan con tintes pristas que es su especialidad de Lozano pues él está a la disposición porque está ofreciéndose básicamente para lo que sea que pueda para traerse de nuevo este modelo morenovallista si esto es interesante porque es una noticia casi cómicamente sincera de su parte que quiere traer al morenovallismo uno supondría que la palabra morenovallismo debería estar totalmente desterrada del diálogo poblano o sea que se debería ser odiada pero acá tenemos que tener en cuenta que es una lección importante no parece haber salido todavía del léxico del público general el morenovallismo como si fuera de realmente un periodo de terror quienes estuvimos en muchas sociales quienes estamos al tanto de la noticia lo conocemos pero tristemente el público en general no tiene la misma idea de morenovallismo o por lo menos perdonan a quien hable de morenovallismo en ciertos sectores tal vez porque el barbosismo está pegando demasiado y se parecen tanto que realmente la gente ahorita no lo está distinguiendo hay algo llamativo que es a Barbosa se le empieza a ver como un morenovalle de segunda o sea realmente es como Barbosa hace lo mismo que Morenovalle pero sin obra sin capital político y todo el mundo lo odia y si a Morenovalle lo odiaban los que tenían los efectos directos a Barbosa lo odian hasta los que no lo conocen basta verlo hablar en una mañana para que lo detesten y no es que Morenovalle fuera menos impositivo pero parece ser que tiene un efecto muy repelente el gobernador así que me parece muy relevante bueno más que nada muy cómico también estar oyendo este tipo de noticias analizarlas y como realmente para la gente en general no están en el mismo léxico todavía que deberían que tenemos quienes estuvimos en lucha social o estamos digamos más metidos con la política tipo morena para el público que no está conectado con un partido político se están enojando con ciertas acciones del gobernador y lo contrastan con el morenovallismo en una manera parecida a la que nosotros decíamos bueno mejor el morenovallismo que el marinismo y nos salió el tiro por la culata ahorita ya muchos dicen por votar por el barbosismo en términos de preferir lo del morenovallismo está saliendo el gobernador bastante nefasto y es que tiene muchas prácticas muy parecidas no soy de esa opinión pero creo que hay mucha gente que la tiene y el hecho de que personajes como este que es impresentable pero siempre polémico y que jala mucho en redes digan tan abiertamente que quieren regresar a eso dice algo de cómo está el público general así que yo diría que esta es una noticia importante para que hagan sondeos de cómo va el ritmo de morena vayan viendo que la gente se está enojando mucho de la falta de legitimidad en varias cosas y se está enojando de la falta de acción social en otras están diciendo qué más da regresar el modelo morenovallista por algo se atrevió a decirlo Lozano tan cínicamente creo que es de analizarse y de reírse también porque lo dijo de una manera que uno diría estaba borracho no 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 estaba muy franco muy contento con López Dóriga diciendo las cosas está igual Bueno de ese sujeto uno puede esperar casi lo que sea Marco ¿qué noticia tienes aquí? Gracias muy breve el mundo está calentando y esa calentura llega a generar la lijosa opinión que nos acaba de dar es vez sobre las Puebla yo tengo una noticia muy breve la voy a hacer muy breve porque queremos tener buen tiempo para la la discusión sobre la situación de la minicía que es el tema importante y la la noticia que quiero resaltar en esta semana es de que las obras del tren Maya están libres ahora de obstáculos legales de la roya Fonatur un juez que se llama Adrián Fernando Novello Pérez titulado el juzgado primero de distrito de Yucatán negó la suspensión definitiva a una asociación civil identificada como CN de LE es decir no dan ninguna notación de otra manera y de un particular también cuyas iniciales son CRJL entonces fíjense cómo fue aceptado este tipo de postura para poder meter todo un documento y que se provocara la suspensión de las obras en Maya que comprenden de Playa del Carmen a Tulum y de Tulum a Bacalar que es la zona hotelera más importante creo yo del país y que pues de alguna manera tuvieron estos trabajos bajo un conjunto de argumentos de que no se había hecho un pacto de que no estaban realizados bien trabajos de mecánica de suelo de que iban a X hasta que finalmente se descubre que detrás de esos recursos está el empresario Claudio X González que también tiene una X en su nombre bueno esa es la noticia Víctor muchas gracias Marco las noticias de esta semana un poquito difíciles de digerir porque se presentan varios retos tanto en lo local como a lo global para retos intelectuales para poderlos ir digeriendo con el tiempo y bueno ahora sí pasamos a nuestra siguiente sección que es la sección de diálogo y debate y el día de hoy vamos a hablar de minería irregular en México porque hablar de minería irregular porque bueno en estricto sentido a pesar de que existe una ley minera con vacíos bastante serios y con grandes deficiencias a modo que perjudican al pueblo en general y que benefician a los dueños de las compañías mineras pero además de eso por si esto fuera poco existe una desregulación es decir no están dentro de este causa legal no se les obliga ni siquiera cumplir con los mínimos de la ley no solo la ley minera sino la ley laboral y bueno quisiera yo pedirle a la compañera Cori Esquinca que nos diga su punto de vista sobre la minería irregular en el México actual gracias Vic pues primero este dar fe no esperanza a la gente que está fuera esperando que salga sus familiares es un asunto muy triste muy desgarrador e increíblemente se acaba de modificar la ley minera y por asuntos políticos no se modificaron muchos de los artículos que era necesario retirar con modificar y de plano este empezar un proceso de revocación de varias concesiones mineras el dato es que en México hay más de 3 mil personas que han muerto en minas de carbón en 310 accidentes como el de esta vez de metros de profundidad que en el buceo por ejemplo son altamente riesgosas y aquí estás metido en los pocitos que les dicen que son chiquititos que no tienen la seguridad del trabajo necesarias para poner a los trabajadores bajo esas circunstancias los activistas que han estado peleando esta situación de las minas y podemos recordar el triste asunto de la de conchos en el que pues murió tantos compañeros y que no hubo ninguna intención de rescatarlos en esta ocasión se está haciendo todo lo posible por rescatarlos no hay límite de gasto hay buzos hay perros hay están sacando el agua fuentes todo para poder entrar y rescatar a los trabajadores como bien dices el asunto también tiene mucho que ver con la ley laboral con una simulación de sindicatos que ha existido en México desde hace mucho tiempo desde la CTM en el que la reforma de Andrés Manuel planteaba pues que hubiera ya no hubiera sindicatos blancos estos empresarios hacen como que tienen un sindicato y pues no pelean por los derechos de los trabajadores estos pocitos que se encuentran en todo el norte de México no están regulados propiamente tienen concesiones que se les dieron desde hace mucho tiempo y que se les regeneraron que les volvieron a dar hasta 50 años más es lo que hablaba el presidente el miércoles yo creo que esto ya es una llamada de atención es un asunto muy grave si se va a modificar otra vez la ley o es necesario modificar la ley minera pues necesitamos también modificar la ley ambiental modificar la ley del trabajo en asuntos en los que los trabajadores y el medio ambiente están en un riesgo tan alto que pues la destrucción es inminente ya vimos las fotos están sacando el carbón con un sistema y aquí está el ingeniero tan pequeño tan precario que es obvio que va a ocurrir un accidente es una lástima estamos preocupados y creo que debería de ser un parteaguas para que se haga algo que no se ha hecho en este país y que es responsabilizarse de los mineros en todas sus categorías no nada más en la categoría del carbón sino también en el cobre y en los demás activos que tiene la nación es cuanto así es marco que nos cuentas que que puedo contar sobre esta situación creo que tienen que morir mineros tienen que presentarse situaciones tan graves como la que sucede ahora en Coahuila tienen que abandonarse 65 cuerpos como pasó en Coahuila de Conchos en fin la situación que señala Cori y me parece que es interesante es de que había una propuesta sobre la modificación de la ley minera y creo que era su artículo quinto no recuerdo en el cual se plantea una situación de que para poder establecer una mina o para poder hacer la explotación del extractivismo se requiere fundamentalmente la aprobación de las del grupo de las comunidades pero se han pasado por el arco del triunfo este tipo de medidas que al respecto bueno pues ha provocado este tipo de situaciones yo yo invito al público que nos ve y nos escucha a que le echen un ojito a un suplemento que sacó el periódico La Jornada el domingo pasado y vean estudien al personaje que señala que es a Germán Larrea uno de los uno de los hombres más de México tiene una cantidad increíble de concesiones son ochocientas concesiones mineras que les dio el periodo neoliberal un personaje que tiene en sus saberes historial el que desde hace quince años se haya estallado una huelga tres huelgas sobre todo una en Cananea otra en en el sombrerete y otra en Taxco quince años imagínense público qué ha pasado con estos mineros que siguen luchando sobre la situación de lo que les ha provocado y hecho este personaje que es el el prototipo del dueño de las minas este los ha castigado los ha reprimido los ha corrido les ha incluso prohibido que tengan un trabajo por ejemplo en el caso de Cananea el sombrerete que no puedan trabajar en esas poblaciones y entonces se han presentado este tipo de situaciones recordemos pasta de conchos también una mina en donde hubo un siniestro una explosión por acumulación de gases y quedaron sepultados 65 mineros ahí y no se pudo no los sacaron neoliberales hoy se presenta esta situación de que 10 10 mineros que sin tener condiciones de seguridad están atrapados en el agua de unos pozos que se inundaron y que hay la esperanza de que estén en una mucha ley y que por lo tanto una vez que bajen el agua se pueda rescatar día de hoy hace 7 horas se dijo que hizo la primera inmersión de un uso de la sedena para hacer toda una investigación por la vista directa si efectivamente hay condiciones para poder hacer el rescate después de que hubo un dron acuático que metieron en estas minas e identificó que hay un boquete que está colapsado y que hay unas vigas etcétera etcétera por ahí y que se requiere de hacer todo un trabajo desde ingeniería acuática para poder sacar a estos compañeros y que esperamos que estén pero vean ustedes esta situación los compañeros mineros luchando 15 años 3 vuelvas de un dueños dueños cuyo magnate es el dueño Germán Larreja y además entre otras cosas con una actitud completamente despótica ha tratado a los mineros como si fueran peor que esclavos esto ya basta ya basta y yo creo que es necesario resolverlo es importante generar una situación de una ley que garantice la situación de los servicios de seguridad social hacia los trabajadores mineros pero hay que hacer toda una lucha desde abajo sin más porque arriba se puede aprobar una ley y por esa ley la pueden estar pasando como lo ha hecho Germán Larrea por el arco del eso es lo que yo quería señalar Gracias Marco Esbeza ¿qué nos dices sobre este tema? Bueno Víctor ¿qué decir sobre la minería ilegal? Pues si la minería legal la regular es asesina y nos cuesta tantas vidas y se pasa la ley por encima o sea ¿qué no puede hacer la minería de la que no tenemos regulación? Aquella minería de la que no tenemos ni diagnósticos totalmente claros de cómo se desempeña quiénes la hacen cómo bien dicen todos los compañeros tú mismo la irregularidad laboral es una de las grandes piezas de todo este tema los abusos que siguen perpetuándose pero en sí mismo la minería es una actividad que siempre va a carrear riesgos o sea no hay manera en la que no sea una empresa peligrosa inevitable que es necesaria para nuestro desarrollo tecnológico para lo que hacemos pero no tenemos una visión realmente en ninguna parte del mundo no solo México pero menos en los países que estamos a la merced de quienes tienen poderío económico de cómo poder ejercer esta actividad de manera segura y aquí vienen todos a engolosinarse con nuestro país por la mañana estaba dando una entrevista Cristina Aurebach que es del movimiento de pasta de conchos donde mencionaba algo muy importante que dice no pensemos que estas minas de carbono son pequeñas minas artesanales porque ahí hay un mito también creemos que son pequeños negocios familiares en los que no meten mano grandes empresas no son minas de muchas características si existen esas minas pequeñas pero aquellas que tienen esos accidentes terribles que le cuestan la vida a decenas de personas son minas de empresarios grandes que tienen muchas y que no tienen ninguna obligación de tener responsabilidad sobre lo que pasa con sus trabajadores si las regulares las que tienen que pasar por este por medidas que tienen que entrar todo este proceso de estudios de impacto ambiental no los hacen no lo cumplen y acaban fraccionando a comunidades o sea que podemos esperar de estas yo quisiera que la gente reparara muchísimo en lo que significa ese tipo de industria tan solo acá en Puebla tenemos un ejemplo tan claro de lo que puede ser la mina cuando ni siquiera se ha puesto en marcha cuando ni siquiera ha entrado lo que pasó con Gorrión hablando por cierto de la ley minera y las reformas que no se pudieron hacer los compañeros de Nisakamazitlán han tenido una batalla tan enorme contra el maden minerales y en Gorrión pues han logrado una a siete años de lucha legal de compromiso trabajo social intenso han logrado una victoria impresionante contra esa minera pero ellos iban por un cambio constitucional a la ley minera por una revisión y eso se vino abajo porque con todo lo que lucharon no pudieron evitar que ciertos intereses se metieran aún así lograron bastante y esa mina sin haber logrado concretar sus intereses que la zona ixtaca que tienen en Puebla el proyecto del Maden Minerals es algo monstruoso que de verdad debería ser de pesadilla porque la minería a cielo abierto es tan tan mortal en términos ambientales no se realizó y sin embargo logró causar divisiones familiares conflictos han generado divisiones en la comunidad impresionantes yo recuerdo que hace pues ya varios años desde más o menos 2012 conocí a algunos jóvenes que entonces estaban en prepa que intentaban que luchaban junto con los compañeros de Issa Camasitlán y en ese entonces dicen es que cómo puedo hacer para enfrentar a mis propios compañeros y la niñera les ofrece viajes de graduación computadoras de basquetbol y pues ellos crecieron hace como dos años tuve contacto con uno de esos chicos y pues dice ¿a qué crecieron? pues los que aceptaron dinero de minería básicamente a ser profesionales a su servicio en otros sentidos aún así lograron ellos ganar pero creo que las lecciones que nos deja es de lo que puede hacer una empresa como esta una industria tan poderosa ahora el tema de estas minas irregulares es todavía más oscuro para muchos porque aquí todavía estamos hablando de un plano legal con grandes poderes pero también esos poderes que no son tan siniestros tan fuertes como los de transnacionales mineras que van en la legalidad también tienen mucho efecto hoy justo nos estábamos preguntando revisando lo de pasta de concha perdón de estos mineros que están atrapados cómo vamos a abordar un tema por ejemplo acá en Puebla tenemos muchas pequeñas minas para la extracción de minerales por ejemplo tenemos todo esto del material del cuarzo por ejemplo sabemos realmente qué empresas ya están sacando nosotros pensamos que son empresas familiares artesanales locales cuántas empresas están sacando por ejemplo este mineral para una industria mundial de pisos de lujo de pisos para mansiones de mueblería que se venden en otros lados y están precisamente porque tienen ese interés presionando a los trabajadores a ritmos injustos a ritmos peligrosos que puedan llevar eventualmente una tragedia no de la misma magnitud porque también las minas de carbón tienen esta característica de que se desbastan más fuertemente por eso muchísimas veces esos accidentes son mortales al momento porque se necesitan muchas medidas para evitar un accidente ahí pues es algo que no tenemos a la mira no tenemos el dato cuántos podrían existir aquí en peligro de los pequeños mineros y pues para un minero ellos siempre son carne de cañón es muy difícil resistirse a la tentación de acceder a lo que pida la minera si esto llega con regalo llega con oferta laboral y llega hasta lugares en donde se están jugando el agua la vida pueden pelear hasta con sus propias familias por aceptar esos trabajos y van a perder las vidas por aceptar esos trabajos lo han visto no creo que haya minero que no conozca la historia de pasta de conchos y sin embargo siguen aceptando condiciones laborales muy difíciles pues porque está el yugo económico sobre ellos es una industria muy difícil de de poder trabajar de poder exigirle realmente estas condiciones porque finalmente algo que pega mucho para el público general es lo que decían desde hace años en Instagram los opositores tú vienes con un celular ¿de qué se hace? se sacan de minería y sí eso es lo que conquista muchas veces al público y se desapega como ya no me importan los conflictos de los obreros no me importan los conflictos de las comunidades me importa que tenga yo las comodidades que se obtienen de la minería vamos a ver qué drama viene cuando entremos a la minería de litio que necesitamos proteger el litio claro pero entremos a otro conflicto el litio era necesario para el país y necesitamos hacer lo que se hizo a nivel de de la defensa en la cámara tenemos que protegerlo pero indudablemente vienen garras de empresas muy codiciosas sobre ese mineral que es un mineral con una capacidad de cambiar las cosas en muchos lados y sabemos las historias teatricas que han tenido los mineros de litio en países africanos qué va a pasar para México si no reforzamos las leyes mineras necesitamos con una marcha acelerada trabajar con las cortes necesitamos ver a las luchas sociales de pasta de conchos las de aquí de Puebla las de todo el país para trabajar con ellos en reforzar y ver cómo vamos a tener leyes con la capacidad real de actuar contra estos intereses económicos si no vamos a seguir teniendo más tragedias como estas y es doloroso decirlo así pero va a llegar un momento en que la gente se acostumbre a los cadáveres si no se detiene esto ahorita más que es triste claro quisiéramos enviar un abrazo a las familias pero más que eso yo creo que deberíamos enviar un mensaje de solidaridad a las luchas por cambiar las condiciones para que esto no se repita así es solidaridad ante todo y bueno seguimos con nuestro programa y ahora le voy a pedir a Esbeza que nos presente en la sección que ver que leer una obra que nos quiere compartir claro que sí muchas gracias Víctor y bueno es una obra que quiero compartir porque pensando en qué leer en estos días creo que habiendo pasado el mal trago de unas lecciones por las consejerías nacionales de Morena que estuvo salpicado de escándalo vi un meme fabuloso de Abándaro sangre pelos muerte drogas encuramiento las elecciones en Morena no Abándaro y aplicaba fue hilarante porque de verdad así se sintió uno viendo fuego por acá ya hay casillas incendiadas ya se están robando otras ya se están madreando o sea fue muy interesante y muy triste porque eso no debía pasar esperábamos que Morena no fuera así pero es que parece que no hemos aprendido ciertas lecciones políticas para evitar que ciertos personajes lleguen a lo que debía ser un movimiento partido pero es partido en el sentido bueno no todo todavía sigue siendo movimiento mucho pero hay unas partes que son más partido que parece PRD y de verdad es triste y por eso es que quiero hablar de una novela que creo que a muchos les va a caer bien en esta temporada para que se relajen y a lo que sigue reestructuren que es Fouché que me encanta de Stefan Zweig porque es una novela una biografía novelada sobre un cínico sobre un desgraciado bueno vaya si tienen ganas de desquitar lo que sienten ahorita de las elecciones vean todos los adjetivos que tiene este libro para Fouché para que se tengan más inspiración nuevas ideas transfuganato serpiente reptil el hombre de la oscuridad policía este policía de naturaleza corruptor etcétera 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 lo que lo vendería todo por tener poder pero además poder para nada porque realmente era discreto y no usaba o sea todo adjetivo está para el genio tenebroso de hecho así se llama la historia de Fouché como una persona una personalidad de la oscuridad que creo que cae muy bien de nuevo para leer en este momento no sólo para inspirarse de cómo calificar lo que pasó sino también para retomar fuerzas porque muchos están decepcionados dolidos de lo que ocurrió pues notemos que primero no estamos con Fouchés estamos tristemente lidiando con personajes de la misma calaña moral pero no de la calaña política y de la altura así que si Fouché se le pudo derrotar que murió rico y tampoco es como que hubiera tenido un gran castigo pero finalmente tampoco murió en la cumbre del poder pues nada se puede con los que están infectando morena claro que se puede pero hace falta revisar unas cositas de la naturaleza humana que me parece que esta novela retrata excelente Stefan Zweig autor austriaco premio Nobel es delicioso siempre o sea yo recomiendo absolutamente todo lo que escribió pero yo tengo una fascinación por sus biografías de verdad me cuesta mucho elegir si es mi favorita esta de Fouché o la de María Antonieta son fantásticas y son diagnósticos importantísimos de la vida política no solamente política de la naturaleza humana que tenemos que comprender yo creo que es un básico para cualquiera que quiera estar en un movimiento o en un partido entender las lecciones que vienen aquí o bueno no lecciones porque no es una novela planteada en término moralista de qué hacer no es manual o sea lo que es es nada más una narración de cómo es un personaje de esta calaña y el tipo de tretas que se hacen para adquirir el poder en cosas que de verdad ustedes se van a sentir retratado morenas van a decir dónde están las asambleas en donde todo se traicionó aquí están viendo un espejo en Francia pero con mejores discursos eso es lo triste porque además nosotros no tenemos esa calidad o sea ya quisiéramos que estuviéramos entre Tainerán y estuviéramos entre Marat entre Robespierre un Fouché aunque sea detestable sería de más calidad lo que tenemos son pues más bien diestros tenemos acotoñetos tenemos barboces o sea es triste la comparación pero las lecciones que se aprenden son importantes por ejemplo yo recuerdo una frase que siempre se me ha quedado de Fouché o de no siempre los movimientos son de quienes los originan sino de quienes llegan al final y se los ganan que es una cosa terrible pero es una realidad que tiene que tenerse siempre en mente para luchar contra ella porque eso es lo que parecen haber olvidado muchos vaya no lo quiero decir en un sentido negativo quiero muchos militantes de Moreno fundadores pero no todo estaba en sus manos obviamente los transfugas de otros partidos iban a llegar aquí así como un transfuga Fouché iba a llegar con los jacobinos radicales pero debíamos estar previstos sobre esto debía haber una comprensión de que no basta con el papel de fundador para poder mantener el control de un movimiento hace falta ser más listo que los que llegan y depredan de esta manera porque es muy fácil pararse sobre lo ya construido y ganárselo eso es lo que hacen personajes de esta calaña insisto lo hace con más clase pero finalmente bueno no más clase más bien con más inteligencia pero finalmente también es igual de horrible o sea tenemos esta es una novela apasionante porque tenemos unos momentos que son deberían enfurecer personas son apasionantes las maneras en las que se escriben por ejemplo como Fuché estaba en un momento no 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 si no debemos matar al rey Luis 16 no debemos cortar la cabeza como yo debo cortar el llano porque debemos ser moderados y de repente conté los votos chale son malos radicales no si corten en la cabeza cambió de bando cambió todo así estamos como somos priistas somos panistas somos de hueso colorado somos del verde ah no ya conté los votos soy de morena ya cambió la cosa ya cambió la historia creo que esta es una novela que les va a gustar muchísimo para que se pasen el mal trago de esto y vayan a lo que sigue entendiendo de naturalezas humanas y de buena literatura muchas gracias muchas gracias bueno seguimos con nuestra siguiente sección y pues sí ya estamos en nuestra quinta y última sección dialogando con la cultura las artes y la ciencia el día de hoy tenemos una invitada espectacular ella es Iriana de la Vega ella tiene título en la licenciatura en relaciones internacionales es licenciada en economía y obtuvo la apreciada al mérito Ignacio Manuel Altamirano hace algunos años en Cabo Verde en África también colaboró en asociaciones humanitarias para que posteriormente fuera en busca de una especialidad en temas de economía y política ambiental en Francia donde realizó estudios de agricultura orgánica y emprendió una empresa dedicada a la ecoconstrucción y el turismo amigable con el ambiente tipo glamping en costas de Bretaña pocos años después del proceso electoral de 2012 y con la intención de participar en la vida pública de México definió un regreso definitivo a Sinacantepec Estado de México y obtuvo una mención honorífica en el examen de grado de maestría en estudios sustentables regionales metropolitanos en 2015 participó como sociofundadora de Uber en Toluca en 16 se sumó a las filas del partido Morena como representante ante la junta distrital durante el proceso para la gubernatura de 17 y asumió el cargo de representante de Morena ante el INE durante la elección federal en 18 en ese proceso participó también como candidata a la cuarta regiduría de Morena en la planilla y obtuvieron el triunfo cargo que terminó el 31 de diciembre del 2021 ha sido presidenta en asambleas de Morena en el Estado de México para definir diputados federales plurinominales en el 17 así como asambleas de San Luis Potosí para definir consejeros de Morena en 2019 se separó del cargo de coordinadora de asuntos indígenas del ayuntamiento de Sinacantepec el 30 de junio de 2022 para poder dedicarse a la vida política dentro del partido y contender para un espacio académico a nivel doctorado en Conacyt ella también ha participado en distintas ponencias derechos humanos cultura y derechos indígenas políticas públicas con perspectiva de género transparencia participación ciudadana y violencia política de género entre algunas otras cosas ella tiene vida asociativa activa empresarial también está vigente y sobre todo es una cabeza de familia orgullosamente mexiquense mexiquense pues un saludo un gusto estar aquí un agradecimiento increíblemente grande desde Sinacantepec espacios a personas de tan grande trayectoria como la que ustedes hacen es muy necesario estoy muy agradecida por haberme permitido estar aquí y pues el tema de los poros indígenas por supuesto que es un tema complejo porque yo he tratado de impulsarlo desde una perspectiva que no tiene nada que ver con lo que la mayoría de las personas e incluso de los tomadores de decisiones en el país tiene es decir nos cansamos de escuchar gente que dice que los pueblos indígenas son los pueblos vulnerables a mí este tipo de pronunciamientos me suenan totalmente alejados de la realidad los pueblos indígenas no son vulnerables son pueblos de pie pueblos con una grandeza histórica ejemplar y que 500 años después o más aún resisten aún persisten sus tradiciones y lo más maravilloso muchísimos hablan todavía su lengua su idioma originario el caso de Sinacantepec pues para mí es de gran de gran orgullo decir que yo a pesar de que no nací en Sinacantepec me enorgullece dar a conocer al mundo si es posible que Sinacantepec tiene una reserva cultural propia de pueblos originarios de un gran valor de una gran resistencia y de un gran conocimiento y sabiduría lejos lejos de asimilarlos a personas con rezago quizá de algún tipo son un ejemplo que deberíamos de retomar todos en esta nueva transformación de la vida pública del país sí bien dice no son pueblos vulnerables en estricto sentido son pueblos vulnerados que llevan más de 500 años en continuo ataque pero en la actualidad si bien existe todavía mentalidad colonial y una serie de problemas y condiciones materiales que impiden su desarrollo ¿cuáles son los principales problemas de la comunidad indígena en Sinacantepec? Pues es la misma que en todos lados que justamente los relacionan a que ellos deberían de estar dependiendo de algún programa social por ejemplo ¿qué ocurre en muchos lugares del Estado de México? Tenemos una ley que obliga teóricamente a que los gobiernos municipales que tienen presencia de pueblos indígenas en su territorio en sus localidades deben y tienen la obligación de crear organismos para atender el tema y desafortunadamente le llaman desde ahí está el problema ¿no? se tiene que crear una dirección así lo dice la ley una dirección de asuntos indígenas yo me niego a me negaré rotundamente siempre a llamarlo así ¿no? una dirección de asuntos indígenas los indígenas no son un asunto no se atiende es una es una es un atentado esa obligatoriedad de esa manera ¿no? y que además la mayoría de los casos esta coordinación o estas direcciones están relacionadas con programas sociales ¿no? a mí a mí a mí cuando me invitaron a a este momento donde se habla de cultura se habla de arte evidentemente los pueblos indígenas no tienen nada que estar haciendo vinculados a la dirección de desarrollo social ¿por qué? porque los pueblos indígenas no son pobres como bien lo mencionas Víctor están empobrecidos o los han empobrecido los han vulnerado los han humillado los han excluido en sus políticas en las políticas públicas globales que conocemos pero ellos no son para nada incultos ni tienen un rezago del que nosotros hemos nos han hecho creer ¿no? que el progreso es una construcción de una casa en concreto ¿no? y ellos que tienen casas de adobe resulta que están en el rezago cuando ese tipo de hábitat es el hábitat del futuro definitivamente ¿no? en una cosmovisión de desarrollo pues lo más palpable lo más fresco es esa manera de vivir ¿no? que deberíamos estarla replicando y no al revés ¿no? entonces desde el momento en el que se crea una obligatoriedad en una ley la ley de derechos y cultura indígena del Estado de México que te obliga también desde la ley orgánica municipal en el artículo 87 bis que obliga a que los municipios tengan una coordinación o una dirección de asuntos indígenas pues imagínate el nombre ¿no? debería de haber justamente algo como una dirección del rescate histórico y cultural o o la o no sé ¿no? la dirección del orgullo y el honor histórico indígena o no sé algo que cambie totalmente el destino que nos han inculcado por generaciones ¿no? entonces yo ahí empezaría con el debate de separar el tema de vulnerabilidad de asunto indígena y de su innecesaria relación con el desarrollo o los programas de desarrollo el problema de los grupos indígenas es que pues es que no tiene ningún problema el problema lo tenemos nosotros ellos no tienen ningún problema el problema es el la mala distribución de la riqueza que finalmente nos afecta a todos por una razón por un ejemplo que me gusta mucho ponerlo en las comunidades sinacantepec tienen un bosque generoso de árboles tienen una riqueza hídrica incalculable ¿no? majestuosa y lamentablemente al no tener infraestructura de desarrollo social de desarrollo en la comunidad en cuanto a su pues sí a los mecanismos de ejecución de obra pública pues los grupos de allá evidentemente no al no contar con drenaje pues lo que hacen es poner su drenaje en el primer río que pasa ¿no? y no es que ellos sean unos irresponsables unos ignorantes o lo que se haya hecho creer ¿no? es que lamentablemente están muy lejos de la obra pública que no se ve por lo tanto no impacta por lo tanto no se hace pues los que los que tenemos consecuencias graves pues somos al final todos porque la contaminación que por una ausencia de justicia de desarrollo y de dignidad como la podríamos concebir ¿no? que es primero los pobres o repito a mí no me parece que los pueblos indígenas son pobres pero digamos primero las comunidades rurales en donde brota la vida donde se tiene se tendría que estar resguardando esa esa maravilla de aire de agua de suelo pues son los últimos en ser atendidos y al final pues todo el agua está contaminada ¿por qué? pues por ese rezago que finalmente el estado debería de priorizar y no lo hacen entonces el problema no es de los pueblos indígenas nada más es de todos el hecho de que no haya recolecta digna constante de camiones recolectores de basura por ejemplo pues hace que los pueblos que están allá pues quema la basura ¿no? no les podemos no los podemos tachar de de irreverentes simplemente es el mecanismo que tienen ¿por qué? porque nadie atiende esas prioridades que son una obligación del artículo 115 de la constitución ¿no? y que no se cumple ¿y de quién es el problema? pues no es de ellos repito ¿no? es de todos entonces la grandeza al contrario es que han resguardado saberes idioma cosmovisión y la tienen resguardada en su comunidad ¿no? afortunadamente el problema sería que nosotros nosotros no aprendamos de esa grandeza y nos perdamos la gran oportunidad que nos brindaría el tomar lecciones de dignidad de ellos yo así lo planteo sí aquí me gustaría preguntarte respecto a para que quede más claro que dices que ellos no tienen problemas pero el rezago es un problema que si bien ellos no generan pero sí lo sufren yo le cambié y ahí hay obligatoriedad de parte del Estado para que ellos puedan tener acceso a esos a satisfacer esas necesidades materiales y es precisamente una lucha que ha durado más de 500 años entonces ese rezago vale la pena hacerlo visible pero señalando al culpable no solo al Estado sino a un sistema en general que lo oprime ¿de qué manera podrías explicar esta parte? es bueno es una muy buena es una buena es un buen cuestionamiento pero yo quisiera señalar algo muy importante no es en este país Víctor auditorio que escuchan que quizá dicen bueno ¿cómo hay hasta atrás que no tienen problema? es que ese problema lo tenemos todos yo soy yo soy por ejemplo soy o era prima de un ser humano discapacitado totalmente mi prima Liliana Barrios nunca tuvo acceso a ningún tipo de salud no es inherente esta ausencia de justicia no es inherente nada más a los pueblos indígenas es lamentablemente una situación que prevalece en muchos sectores de la población incluso en las zonas urbanas o sea no es el tema de los pueblos indígenas es a ver una pregunta entonces aquí estaríamos hablando de una condición de clase es decir ¿es la clase social la que determina la marginación? no yo estoy hablando de que no es únicamente una cuestión en donde los pueblos indígenas sean los únicos que carecen de servicios de salud el pueblo indígena no es el único que carece de 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 calles pavimentadas no es el único que carece de educación no es un tema que sea únicamente si se acentúa pero es un tema que prevalece en el país en muchos sectores de la población lo que es inherente a los pueblos indígenas es su idioma sus usos y costumbres sus saberes su medicina tradicional eso es a lo que debería de enfocar toda la 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 cuestión de gobierno de política pública a rescatar porque lo demás es una obligación que tiene que tener el gobierno con todos y finalmente no lo tiene y repito en mi caso mi prima se murió y no hubo nada que hacer con respecto al derecho que ella tenía de recibir pues quizá algún apoyo gubernamental como hoy lo hay eventualmente entonces si ese tipo de situaciones fueran únicamente dirigidas a los pueblos indígenas podríamos tener otro discurso pero en realidad mi prima vivía en Toluca y tuvo todas las carencias que también tienen los pueblos indígenas yo quisiera resaltar que lo de lo que debemos de realmente enfocarnos a que no desaparezca es ese gran esa grandeza que evidentemente representa la existencia de una cultura originaria claro que están en el rezago pero repito no es nada más los pueblos indígenas hay muchísimos pueblos y es más hay comunidades en el Estado de México que no son indígenas y tienen unas carencias lamentablemente terribles quiero dejar muy claro la idea la idea es que los temas de los pueblos indígenas no se no se pueden reducir ya a que solo a ellos les pasa no tener salud o no tener seguridad pública o no tener trabajo lamentablemente pero si es a ellos a quienes se les ha olvidado fomentar el uso de su lengua a quienes no se les ha brindado la oportunidad de crear empresa o crear mecanismos de venta de su arte porque yo incluso no le llamo artesanía es arte es un saber es una condición espectacular la de heredar de generación en generación todo lo que saben hacer incluyendo la industria la construcción no tienen condiciones para poder florecer en lo que ellos saben hacer que son los únicos que lo saben hacer no sé si si quedó clara la 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 el cuestionamiento o sea o la la respuesta no digo que no digo que no sean rezagados claro que lo son pero también aquí en la ciudad también aquí en la joya y aquí enfrente no hay calle ¿no? eso no es que no haya calle allá no nada más está allá también es aquí pero lo que es de allá nada más es su idioma y es toda esa sabiduría las parteras la creación del público todo eso que solamente ellos conocen y que si no se hace algo para visibilizarlo para rescatarlo para fomentar el comercio de esos productos pues evidentemente van a dejar de existir y eso va a ser un gran va a ser una gran pérdida que no nos vamos a perdonar siglo XXI que con todo lo que podríamos crear para rescatarlo respaldarlo difundirlo y nadie lo haga ¿no? no sé si quedó claro sí, claro sí, más claro Marco, Cori alguna pregunta bueno o no entendió nada o estamos contigo no, bueno es que también hay explicación es un asunto muy bueno y estamos contigo yo difiero un poco porque no es un asunto de rezago es un asunto de darles la oportunidad de tener un desarrollo diferente mientras nosotros pensemos que nuestro desarrollo es el que está bien este planeta va a seguir en el paso de pues la destrucción ambiental la pérdida de valores la pérdida de origen etcétera pero sí tienes mucha razón se tiene que rescatar lo que ellos son y este y pues pues sí integrarlos de alguna forma que ellos nos digan cómo quieren integrarse eso es eso es lo que nosotros hemos estado diciendo también respecto a los grupos indígenas en el en el caso del Tren Maya los grupos originarios ¿no? ¿les cuento? y es que efectivamente Cori yo estoy de acuerdo ¿no? el tema no es que ellos tengan que seguir el método o los mecanismos que nosotros creemos que son los correctos ¿no? la creación y la obligatoriedad de una coordinación de asuntos indígenas o una dirección de asuntos indígenas es un exceso de es un absurdo ellos no necesitan que los anden coordinando solamente seguir fomentando ¿no? la toma de decisiones en asambleas abiertas comunitarias en donde se priorice lo que ellos requieren y no que alguien desde un escritorio desde una regidoría no digo de broma de mí misma pretenda dirigir desde aquí ¿no? que ellos le vamos a dar clases de lo hicieron en mi gobierno manzanas con chile manzanas con chile ¿eso qué? y lo hacen y llegan y lo imponen y todas esas prácticas deberían de desaparecer y los grupos indígenas deberían de retomar sus derechos que nadie les nadie las tiene ni siquiera que cuestionar su uso y costumbre sus asambleas y la manera interna de organizarse y debemos de seguir con ese ejemplo ¿no? aquí estás pidiendo una reconfiguración del Estado pero no solo del Estado mexicano sino del Estado capitalista ¿no? pero la verdad es que da para mucho tu conocimiento tu entrevista el tiempo se pasa rapidísimo agradecemos tu intervención y bueno con esto cerramos nuestro programa y a todas las personas que nos están viendo les damos las gracias y nos despedimos nos vemos hasta la próxima adiós Chau Chau